Bueno, sí, mañana están por supuesto todos invitados, agradecerles a ustedes por el tiempo también. En el barrio Martín Miguel de Güemes, 60 viviendas tercera etapa, mañana se va a estar llevando a cabo las fiestas patronales en honor al Divino Niño. Es por eso también que ha surgido esta idea de brindar un lindo chocolate con golosinas, con facturas para todos los chicos y hacer extensa la invitación para todos los barrios para que nos visiten. Y tengan en cuenta también que ya hace 15 años que estamos en este barrio, que somos muchos los vecinos que por ahí ponemos un poquito de cada uno para que se pueda hacer una linda fiesta y bueno, mañana esperarlos a partir de las 16 con la Hora Santa, a partir de las 17 Misa Procesión y luego vamos a venir con todo el festejo además por el Día del Amigo. Bueno, hay que tener en cuenta, por allí la gente confunda al Divino Niño con el Niño Jesús de Praga, ¿no? que es otro, digamos, otro santo que está amparando a otro barrio. Claro, y justamente estamos cerca porque el Niño Jesús de Praga es del barrio 9 de Julio, 60 viviendas de segunda etapa, nosotros tenemos al Divino Niño Jesús que estamos en el tercera etapa. Sí, muchas veces, por ahí también la fecha, hay que tener en cuenta esta situación, esta ocasión, mejor dicho, pero bueno, esperemos que mañana nos toque un lindo día. Desde ya agradecerle a la gente que nos está colaborando, esto es bueno también de destacarlo, que más allá de que uno ponga el esfuerzo y la gana, es siempre algunos que ponen un granito de arena. Hay muchos chicos también, contaste Sergio, que están apromesados, aquellos chicos que no están atravesando por un buen momento de salud o económicamente, entonces es bueno también invitarlos a ellos para que vayan, los apromecen y le pidan también por la salud, por el trabajo y el acompañamiento de este lindo santo. Está relacionado con el Día del Amigo también. Está relacionado con el Día del Amigo, es el amigo de todos los chicos, de todos los niños, así que invitarlos a todos, somos la barriada del otro sector de la banda, por ahí también, como se dice, de este lado Santa Rosa de Lima, nosotros allá la Virgen del Valle, pero es bueno que todos estemos en este tiempo juntos.